Salvi, muestra la influencia del epicopado de la región en la lucha por la fe católica y el cuidado de la correcta profesión del dogma por parte de los reyes. Volviendo a la narración, en ella se encuentran intercalados, breves y compactos relatos de la justicia de Dios, aplicada a través de los santos, depuraciones y de otros muchos portentos. Sin mayor conexión con el contexto de cada libro, estos aparecen salpicando la narración histórica, dando prueba del deseo explícito de sangre gordo por poblar su obra de un sentido religioso y de cierta forma edificante. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que la relación entre la geografía y los milagros muestra, a su vez, una relación directa entre los acontecimientos de los hombres y el designio de Dios en ellos. Múltiples eventos prodigiosos y vidas de mártires y de santos, todo se encuentra unido en un relato histórico que probablemente no tiene otro sentido más que la creencia total de la intervención celeste en los asuntos humanos. Ahora bien, dentro del esquema de la intervención de Dios en la historia de los hombres, es posible entender la seguidilla de signos portentosos de la naturaleza que completan el sentido sobrenatural de la realidad. Estos no hacen más que reafirmar el hecho de que la providencia hace suspender en algunos momentos el orden natural de las cosas para así manifestar en la normalidad de lo cotidiano el poder divino. De esta manera, los múltiples prodigios y catástrofes, eclipses, festes e inundaciones, por ejemplo, que aparecen en la historia, tienen una connotación profética y, a lo largo de la narración, añaden una prueba más que deja en evidencia el poder de Dios que opera en el mundo. No es sólo, como se ha intentado muchas veces decir, que es sólo una visión ingenua, por supuesto que no. A los ojos de San Gregorio, Dios actual, la historia, que se hace presente no sólo a través de sus santos, sino que también a través del propio cosmos, el cual adquiere un sentido misterioso, casi mágico. Por otra parte, para el profesor Máximo Aldoni, que mencionaba al principio, la historia de Francorum no sería una obra providencialista. Yo lo cito a él porque he escrito en el año 2001 la última edición de la historia de Francorum en versión bilingüe latino-italiano y en toda su introducción es muy rupturista. Es un filólogo, pero propone una serie de cosas bastante novedosas. Él entiende que a lo largo de la narración, cito, Dios con su providencia es lejano. En su concepción, el obispo de Tours sería fundamentalmente un narrador y en este sentido las certezas que para otros autores cristianos se encuentran dadas por lo trascendente, en su caso estarían marcadas por las relaciones propias de la sociedad de su época. Aldoni postula, a nuestro juicio raramente, una visión entendida más bien como realista y práctica, en donde la fórmula de Orocio, expresada como bien, mal y concordia, discordia, le permite explicar cómo la obra no sería una compilación teológico-clesiástica, como lo había propuesto Richer, por ejemplo, de la relación entre católicos herejes, sino simplemente una descripción histórica con explicaciones lógicas dentro de las que caben las religiosas. Walter Goffart, por su parte, escribe que la historia de Francorum no habría sido redactada en un sentido teológico y que la relación con Dios vista en ella sería de verticalidad, es decir, un Dios ajeno a las cuestiones de los hombres. Para él la instrucción moral y el trabajo de los milagros de los santos serían el hilo conductor de la obra, pero curiosamente no haya sido providente o eso apareciera, por lo menos en su formulación. No obstante lo anterior, consideramos necesario existir en que no hay, como algunos han pretendido ver, una contraposición entre una visión providencial de la historia y el proyecto historiográfico de San Gregorio. Si bien Goffart plantea que Gregorio presenta, por ejemplo, la encarnación del verbo como un ente teológico y no de intervención divina, o sea, lo que viene como totalmente ajeno, diríamos, por tanto, no histórico, creemos que no se puede obviar la idea del cumplimiento de las profecías en la plenitud de los tiempos a conocimiento propio de una teología de la historia. Así también, si los santos sobran milagrosamente, es porque un Dios providente se vale de la virtud de ellos para intervenir en la historia humana. En nuestra opinión, la lectura de la narración histórica de los gurus poturonenses no tiene por qué oponerse a una visión de la acción de Dios en el mundo. Si bien no nos encontramos frente a una obra en la que los presupuestos teológicos son los fundamentales, esto no significa una ausencia de una cosmovisión providencialista de la vida, sería absurdo pensarlo en un autor de la época. De esta manera y a modo de ejemplo, ¿resulta posible entender la descripción de Clodoveo como una distinta generación política al curador de la inactividad merovingia? Parece ser que no, ya que las palabras del turonense, como un ensayo de Escopado Galo, no apuntan sino a la idea de un hombre al que admira y también critica, el cual cuenta sin lugar a dudas con el favor de Dios en tanto que monarca conversa al catolicismo. Lo cito, dice, este fue un gran hombre y un guerrero minente, y luego agrega, el rey Clodoveo que ha confesado la fe extendió su reino a través de todas las calles. Hay que añadir entonces que para Gregorio, nuevamente lo cito, el señor restituyó el céntuplo de sus bienes a aquellos que creían verdaderamente en él. Al final de la obra, el autor presenta un recuento del tiempo de la historia de la humanidad, el cual suma 5.792 años desde la creación del mundo hasta sus días. Promedio del recuento cronológico, no se hace otra cosa sino dejar en evidencia el orden del mundo a partir de una visión de él, visión en la cual la muerte de San Martín, acontecida 412 años después de la resurrección del señor, según el relato gregoriano, aparece como una fecha fundamental y que disinúa de manera más o menos explícita el enfoque eclesial que el autor de la historia había querido dar a su obra. Por consiguiente, la geografía y los mirados no resultan ser solo un recurso literario de todo el texto, como algunos filólogos han pretendido ver, ni tampoco actúan como un símbolo religioso paralelo a los acontecimientos cotidianos. La acción milagrosa se enmarca en el esquema de los hombres justos a través de los cuales la actuación providente de Dios se hace presente en el tiempo histórico, a pesar de las penurias de los hombres. Tal vez, y siguiendo las palabras de nuestro autor, lo cito, cuando se merece tener un remedio celeste, no deben buscarse cuidados terrestres. Si bien, a partir del libro V, San Gregorio señala los acontecimientos del reino verovigio desde su propia experiencia como obispo, el resumen de la historia bíblica presente a lo largo del libro I da al lector atento una mirada de la historia sagrada y sitúa los días del pueblo franco en un marco universal y cristiano. Luego, aunque la mayor parte de la obra relata anécdotas y situaciones culturales del reino en cuestión, subyace un interés por la historia eclesiástica y por la memoria escrita de ésta. En consecuencia, consideramos que la fe de San Gregorio de Tours debe ser el punto de partida para una correcta lectura de su historia en San Coro, lectura que conduce a una concepción de la providencia que ha actuado como guía de los acontecimientos de la historia del pueblo franco. Si bien no nos encontramos frente a un autor con características de teólogo, esto no significa, como ya he dicho antes, que los presupuestos de una teología cristiana de la historia no se encuentren y sean la base de su narración. Finalmente, cabe señalar que el obispo de Tours demuestra una confianza absoluta en el poder de Dios y la acción de los santos, una ortodoxia y una fidelidad a la doctrina, así como un compromiso con su labor como pastor de la Iglesia de Loira, lugar donde desempeñaba con vigilancia su actividad. Estas características permiten no perder de vista el inmenso valor de su obra histórica. De este modo, podemos llegar a afirmar, tomando los términos del historiador francés, Gabriel Monod, que el Heródoto de la Barbaria redactó un conjunto de libros que difícilmente pueden llegar a entenderse sin comprender las profundas convicciones religiosas que dan unidad al relato. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marcelo. Correspondo ahora el turno al profesor Italo Fuentes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Chile, con su ponencia que se titula Signos de un hallazgo en preestabilidad. Muy bien. Esta es una mesa claramente regresiva. ¿Por qué? Porque comenzamos en el corazón de España, ¿no es cierto? Baja y regresamos hacia la Alta Edad Media, un mundo continental, occidente, luego con Marcelo nos vamos al centro de esa formación, ¿no es cierto? Esa es la formación de Europa y también manteniendo la continentalidad y entonces yo voy a terminar en el Mediterráneo, ya instalado en el ámbito del mar, pero hacia obviante, ¿no? Podría haber sido al revés, pero en rigor también espero se puede hacer de modo regresivo. La civilización helenística desde la etapa formativa de la cristiandad hasta los lindes de la antigüedad tardía hizo posible un mundo de circulación cultural, mestizo y ecuménico, con inclusiones orientales y bárbaras, de élites y plebeños, en el horizonte del mundo mediterráneo. Allí fue posible el encuentro entre elenidades paganas y primigenias cristiandadas. Así se pudo crear, en algunas circunstancias, un reconocimiento de la cultura antigua en cuanto a legítima herencia humanística y una búsqueda de argumentación teórica y política para un mensaje espiritual abierto cristiano. Magistra helénica, Magistra barbárica y Magistra cristiana podrán establecer un camino de confluencia ecuménico que hizo posible en algunas cristiandades una significación histórica en su hábitat y devenido, con un sentido de comunidad universal. Permanencia helénica, inclusión bárbara, la itinerancia cristiana hará posible un nuevo modo de residencia cultural. Primero, un hallazgo en Constantinopla. ¿Qué tanto lenidades como cristiandades se formaron gracias a ese espacio litoral abierto y porteño desde los bordes terrestres que besan el mar Mediterráneo, posibilitando bullicios y circulaciones, espíritus abiertos y diálogos, es parte de alguna verdad. Fecundos sincretismos surgieron de este generoso mestizaje, aunque así, tampoco escasearon sectarismos, persecuciones y poderes espóticos. En ese complejo ambiente ecuménico no existían las líneas fronterizas que las circunstancias modernas en un tiempo anterior, hoy no. Por ejemplo, Chau Surano, Europa, África, Asia. El borde litoral, sobre todo, comunicaba un mundo plural, heterogéneo, susceptible de síntesis para王 vehículos, Lo Madison está registrado, fterún chouteam, la información, de fato, con la vida.